Sí, gracias. Buenas tardes. Es un honor para nosotros hablar sobre la danza de sacrificio, morir para frecundar, interpretación vilífica zapoteca a través de los mitos de los vinihualasá. Existen diferentes interpretaciones sobre los gigantes en la mitología prehispánica. Uno de los retos es el que habla del origen de los hombres y su cultura. Los pobladores zapotecos, quienes se hacen llamar vinihualasá, la gente que proviene de las nubes, derivado de los vocablos vini, que quiere decir gente, vinihualasá, nube. Se cuenta que los vinihualasá fueron los antecesores más antiguos de los vinihualasá. Entonces, los vinihualasá son los mismos zapotecas, pero de una era muy antigua y quienes nacieron cuando el mundo se creó. Se cuenta que estos seres eran feos y no tenían propiedad ni opción de vivir. En la historia de los mexicanos por las pinturas se calcó el primer sol y que todos los dioses criaron a los gigantes, que eran hombres muy grandes y de tantas fuerzas que arrancaban los árboles con las manos y comían bellotas de encinas. Las tradiciones orales dicen que el dios lanzó fuego sobre ellos y petrificó a los gigantes. Los vinihualasá cayeron sobre las aguas de los ríos Atoyac y del Tehuantepec y que se transformaron en peces. Algunos se perdieron en el monte, convirtiéndose en fieras y algunos otros se transformaron en ídolos de piedra finamente elaborados, quedando esparcidas en los ríos y las antiguas ciudades abandonadas. Por todo esto, algunos pobladores autóctonos refieren que en las calles de arena y cerca de los ríos te puedes encontrar pequeños ídolos de barro o piedra. Para Wilfrido Cruz, los vinihualasá eran hombres de alta estatura o talla gigantesca. Que eran magos, médicos, adivinos y que sabían leer los cielos. Se les considera como los padres de la raza actual zapoteca. Llegaron transportados en nubes en formas de plumajes hermosos multicolor con cantos melodiosos extraños. Construyeron magníficas ciudades, planificadas y templos que formaban importantes conjuntos. Actualmente estos pueden ser y que aún no han sido explorados. Francisco Toledo narra en las historias una metamorfosis como principio del equilibrio con la naturaleza. A esta transformación de seres sobrenaturales en animales los conocemos como nabuales o vinigulazá. Y existen infinitas cachiñas. Dice que a ellos se les atribuye el origen de la raza. Estos vinigulazá que nos podemos encontrar en nuestro camino a ras de suelo son testigos de diversas razas que habitaron el Istmo de Tehuantepec. Estas razas son las que enfrentaron a los españoles a su llegada. Posteriormente estos gigantes se volvieron nómadas por medio de la danza y sus oraciones sagradas se convirtieron en diferentes animales. Se refugiaron y aislaron en montañas, cuevas y en sitios inaccesibles, llevándose con cada uno de ellos parte de su tradición. En la ciudad prehispánica de Monte Albán, en Oaxaca, encontramos un basamento ceremonial llamado Los Danzantes o Galería de los Prisioneros. En un costado se encuentra el muro de los danzantes, compuesto por gigantescas losas rectangulares removibles llamados ortotastos, según Robertson. Estas presentan diseños de figuras humanas y glifos burdamente tallados en la roca. Existen varias hipótesis sobre quiénes son estas figuras. Los relatos orales coinciden con lo dicho con Wilfredo Cruz, donde asocian a estos danzantes con los gigantes que vivían en las cuevas o bajo tierra. De las primeras interpretaciones realizadas por Agustín Villagra en 1939, considera que algunas otras hipótesis dicen que son individuos sacrificados, cautivos de guerra, quizá mutilados. Sin embargo, no se ha podido descifrar, aunque algunos glifos se interpretan como captura y guerra. Dentro de las interpretaciones que les he dado, destaca la de los seres danzantes, por la falta de genitales estrés que se han manifestado por los rasgos faciales, se creía que eran personas de la cultura homeca quienes habían llegado a Montealbán. Siempre en estos relieves ha llamado la atención la posición corporal y la fisonomía de las figuras, como por ejemplo los ojos cerrados, que se desciende, representan personajes conquistados. Sin embargo, Alfonso Caso comprobó que muchos tienen los ojos abiertos y que las actividades que realizaban no son las que desempeña un prisionero o alguien sacrificado. Caso se centra en describir los jeroglíficos y marcas que tienen las figuras en la región pública, denominadas tatuajes sexuales. Eusebio Dávalos los interpreta como castraciones iniciáticas del sacerdocio o como un sacrificio asociado a la fertilidad agrícola, aunque sin evidencia de dichas prácticas dentro de las sociedades mesoamericanas. Paul Wistain publica que los relieves de los danzantes no son producciones de escenas de baile, puesto que aquellas serían figuras aisladas con un grafismo de intensa expresividad, lo que representan el ritmo, éxtasis religioso de la danza sagrada, que era devoción a los dioses y conjuro mágico. Román Piñachán propuso que se presentaban retratos de gobernantes vivos de Monte Albán, cuyo propósito era legitimar su poder. Estos personajes estaban organizados por grupos de acuerdo a la función que debería desempeñar, basado en Gate Lanner y Hungenhagen, sobre una comunidad sustentada en el sistema de cargos y de grados de edad, de acuerdo a la estructura social de la sociedad mesoamericana. Los bloques de piedra llamados los nadadores se pueden asociar a individuos de edades menores entre 1 y 10 años que corresponden a los niños, los cuales podrían ser escogidos desde tempranas edades para en un futuro ser sacerdotes. También podemos encontrar representaciones de jóvenes con diversas características. Algunos no tienen sexo, otros tienen grabado un círculo entre las piernas y algunos otros. Este círculo está rodeado por una flor. La conclusión es que esta gente pertenece a diferentes grupos de edades entre 10 y 20 años y que es parte de una escala que va ascendiendo hacia el sacerdocio. Los jóvenes con círculo entre las piernas pertenecen al grupo de eunucos. Los que tienen el círculo y la flor son jóvenes inmasculados. Dentro de las representaciones, las características de los brazos y las piernas tienen relación con la castración, donde se desarrollan más los brazos y las piernas. Se aprecian también algunos otros relieves con representaciones que pueden ser danzantes desempeñando bailes para la iniciación del sacerdocio. Existe otro grupo de individuos que son adultos y que aparecen semiarrodillados. Estos personajes son obesos. Algunos están acompañados de jeroglíficos que indican las ocupaciones y cargos. En este grupo hay máscaras que representan a los chamanes y que se clasifican a la edad de 20 y 40 años. Se observan a los ancianos que están representados con barba y jorobados y que se clasifican entre 40 y 60 años. De las hipótesis más recientes tenemos la de Javier Urcid Serrano, que apoya la idea de Piñachán y lo separa por grupo. Jugadores de pelota, nobles, los sacerdotes de adultosacrificio, productivos de guerra y ejecuciones de prisioneros. Marcos Winter retoma la idea de que los Binigualas fundaron Monte Albán. Sin embargo, supone que los danzantes son retratos grabados en piedra de quienes probablemente fueron cautivos. Misma hipótesis que apoya Beatriz de la Fuente y Joyce y Marcos. Son prisioneros de guerra enmasculados, una forma de comunicar acontecimientos políticos y militares contra sus rivales y dar a conocer la captura y muerte de los enemigos que desafiaban a Monte Albán. Con respecto a la relación que se tiene con el jaguar, es un felino majestuoso que ejerce dominio en la naturaleza, siendo considerado protector de la selva, por lo cual se ha tomado como referente, como símbolo de poder. Este gran felino simboliza la naturaleza de los gobernantes. Existe una nueva hipótesis según Walter Famel Beyer, la cual está basada en la teoría de Stuart Butry sobre la antropomorfización de las fuerzas naturales. Esto mediante la representación del ser humano y a través de figuras que servían para hacer notar acontecimientos importantes y enseñar las características de las deidades con atributos humanos. Según Famel, el conocimiento del mundo espiritual habría permitido al individuo hallar su lugar en la sociedad. En los danzantes, la posición de las figuras muestra distintas etapas del comportamiento del jaguar relacionadas con los olmejas. En los danzantes de Montalbán, en el relieve 48 y haciendo referencia al estudio iconográfico de Luis Sender de 1977, surgió un proceso de identificación con el jaguar mediante etapas y figuras diversas jerárquicas que se relacionan con el comportamiento lúdico del felino. Se representaron las posiciones imitando el comportamiento del jaguar y que se relacionan con las virtudes de un buen gobernante, como por ejemplo una vista aguda para reconocer y solucionar problemas de la vida diaria. Yolot González menciona que el jaguar se asocia con el poder político, a los poderes ocultos de los magos y de los hechiceros, así como al mundo nocturno y subterráneo, a las cuevas, a las fuentes, a la fertilidad de la tierra, al valor, a la fuerza, a la oscuridad y a la noche. Muchas son las semejanzas que se presentan entre el comportamiento del jaguar y la posición que guardan las figuras que se encuentran no solo en las piedras de los danzantes, sino en muchas otras esculturas prehispánicas. Sin embargo, pocos estudios se han centrado en la imagen del jaguar y su posible significado para los pueblos mesoamericanos. Todas las hipótesis son válidas y podemos inclinarnos por una y desechar otra. Algunas más se relacionan, pero lo cierto es que a pesar de estar en nuestro imaginario, en los mitos, leyendas y en las investigaciones más actuales, no se sabrá a ciencia cierta el significado que le dieron los pobladores de Monte Albán a estas esculturas tan enigmáticas. Gracias. Hasta aquí concluyo mi presentación. Gracias. Esta jornada la hemos dedicado a cosmovisión, ritual e ideología, es lo que nos ha reunido en esta mañana, es la gran línea temática de este primer día. Agradecemos de verdad su participación, los que están viéndonos también a través de YouTube. Gracias por estar siempre presente, por estar siguiéndonos en esta jornada académica de nuestro primer día de congreso. A todos les invitamos, los que están aquí en sala y los que quieran venir para en la tarde, a las 2.30 tendremos visita guiada en el Museo de Antropología. Tendremos un aperitivo, por supuesto. También tendremos la entrega y presentación de la revista COOT. Entonces vamos a tener ese encuentro hoy en la tarde. Y con los que nos visitan y están aquí presentes de diferentes lugares del país y fuera de nuestro país, en la tarde-noche también tenemos la salida al Centro Histórico, ¿cierto? Así que tenemos una jornada vespertina, un poco lúdica y al mismo tiempo que compartimos espacios de aprendizaje, espacios académicos. Gracias, gracias a Comunicaciones por transmitir también esta primera jornada de nuestro congreso. Cerramos hasta este momento. Gracias por estar aquí. La invitación para mañana, martes 15, siempre tenemos como sede este salón, Aula Magna del Thomas Jefferson. El tema que nos va a transversalizar mañana es Folclore e Historia Oral Americana. Serán bienvenidos, igual los que están sintonizándonos por los distintos medios electrónicos. Feliz tarde para todos. Gracias.